Hola, Rexes Dorados, ya tocaba hacer un análisis, y como ya fue mucho de los dinos de Ark, así que, porque ustedes lo pidieron, hoy te presento, análisis al giganotosaurus de la serie, Primeval, así que sin relleno, comencemos. Antes, que nada Primeval fue una serie de dinosaurios, estrenada en el año 2011, creo recordar, con esto dicho empecemos. El giganotosaurus de esta serie tiene un diseño, bastante extraño, representado como un flacucho desnutrido, siendo una gran diferencia en cuanto su versión real, ya que este en la vida real, era más robusto, además de que la cabeza de este giganotosaurus, es muy distinta a la real, pues la cabeza del giganotosaurus real, era un poco más ancha, y lucía algo así. El giganotosaurus de Primeval, tiene los dientes afuera, lo cual es incorrecto, ya que los dinosaurios, tenían una especie de labios, los cuales no me acuerdo como se llamaban, el caso es que no tenía los dientes así. Los brazos, del giganotosaurus de Primeval, están plonados, lo cual es incorrecto, ya que deberían ser como el de las aves, de lado. Por cierto, en la serie se menciona que el giga fue traído, desde a finales del Cretácico, sin embargo, el giga realmente, vivió a mediados del Cretácico y no a finales, como dato extra, el giga de la serie pose plumitas en la cabeza, cosa que el real no tenía. Ahora vamos con algunas curiosidades que seguramente les gustarán, giganotosaurus, significa lagarto gigante del sur, hábito en Argentina, y se cree que pudo haber cazado en manadas, y posee unos dientes letales, los cuales están especializados en desangrar a sus presas, media 4 de alto y 13 de largo. Bueno eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, chao.